Radio. La noticia desde la calle. Está en tu radio. Móvil en el aire. Muy bien. Seguimos entonces. Estamos con el móvil nuevamente en contacto. Después de la información que nos diera con la aprehensión de esta persona, estamos con Claudio otra vez. Claudio, estás ahora con Fioravanti. Así es. Jorge, estamos acá en la oficina. Acabamos de entrar acá su comisario Facundo Fioravanti. Nos va a relatar de lo que fue desde este fin de semana. Como decíamos hace rato, los hechos policiales. Más que nada para confirmar porque hubo varios intentos de robar varias viviendas. Así que no nos confirma. ¿Qué pasa, Jorge? Muy bien. Su comisario, buen día. Jorge Liget te lo saluda. ¿Cómo está? Bien, buen día. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Comisario, no sé, usted sabrá el orden cronológico, pero yo tengo algunas cosas, por ejemplo, que esta mañana dábamos a conocer de una de las que más nos indignaba que era con el robo en el Club Rivadavia del sábado por la mañana, creo, ¿no? Sí, sí, tomamos una denuncia. Se hizo presente el presidente del club donde daba cuenta en el predio que está ubicado en Calle de Borroar que entre Salta y Anastasi se habían constituido a la mañana y habían constatado que ignorados le habían forzado una puerta como así también rejas de una ventana por donde accedieron al sector de vestuarios y de utilidad en el lugar y bueno, les sustrajeron pelotas de fútbol aproximadamente 15 pelotas que tienen inscripciones de la Liga San Pedrina, San Pedro Varadero, después tienen pecheras varias de varios colores, ornamentaria, ropa y entre otros elementos que tenían en el lugar. Así que se le dio intervención a la UFI 8 y bueno, se está trabajando referente a ese hecho. ¿Hay alguna pista o no? Por el momento no, pero bueno, esperemos a ver si surge algo en las próximas horas y podemos tener esclarecido el hecho. Comisario, también hubo un caso un poco, no sé si llamarle el adjetivo raro, de un auto ahí en Serrano y Boedo, ¿qué pasó? Yo lo escuché la mañana a usted, no tenemos denuncia nosotros referente al hecho. O sea, como que hayan sustraído elementos del interior o algo, no tenemos denuncia. No sabemos, por eso estaba averiguando, preguntándole a los oficiales si se había venido alguien de ese lugar o algo por algún motivo de un auto y me manifestaron que no. Está bien, está bien. También, no sé si tomaron intervención ustedes junto con bomberos de un incendio en la Casa de Libertad y Roja el viernes. Sí, nosotros fuimos y bueno, fue bombero al lugar y trabajó en el mismo. Pero bueno, la persona no vino a realizar denuncias en el año 78. Está bien. ¿Qué otra cosa pasó el fin de semana? ¿Hubo procedimiento? ¿Hubo algunas denuncias por algún intento o robos? Tuvimos una denuncia de robo el sábado, perdón, el domingo en Cabrera del 1920 aproximadamente. El vecino el día 5 estaba en su casa, se ausenta por unos minutos, una hora y cuando regresa constata que bueno, le habían delentado una puerta trasera de la morada y le habían sustraído un TV de 21 pulgadas, una motosierra y un juego de riendas de un caballo. Así que radicó la denuncia al señor y también no tiene sospecha pero bueno, lo estábamos trabajando el personal de calle. Y después tuvimos el robo de una moto, una sustracción de una moto de un hurto. Esto fue a la madrugada, el hombre vino a las 0.30 a radicar la denuncia donde daba cuenta que él había dejado su motocicleta Chilera Smash de Coloviris en calle Santa María de Oro al 600 aproximadamente. Estaba parada ahí, él ingresó a un lugar y cuando sale a los pocos minutos contrata que le habían extraído la misma. Recibimos un jornado después posteriormente que una moto iba de tiro por una zona cerca del lugar así que Móvil realizó una recorrida pero no pudo encontrarla. Esto acá en pleno centro a media cuadra de Plaza Mitre. Sí, sí, en pleno centro. Por eso también estaba viendo el tema de las cámaras de seguridad. Claro. que es lo que se ve. Y bueno, y ahora a la mañana tuvimos un llamado donde daban cuenta en zona del centro de comercio que había un masculino que estaba aparentemente exhibía las partes íntimas a los transegúntes que pasaban por el lugar. Cuando se constituye el móvil si bien no constata esta situación pero bueno existe la presencia de este masculino al entrevistarlo el mismo presenta una dificultad no sabemos si tiene algún problema psiquiátrico no estaría bien así que está en condiciones de situación de calle aparentemente así que bueno lo trasladamos al hospital a dependencia y ahora estamos viendo a ver si si tenemos alguna denuncia de algún vecino que salga de testigo y si no igualmente le vamos a consultar a la fiscalía y vamos a ayudar a la persona si tiene algún problema a un lugar especial para que sea tratado. Con relación a los procedimientos de tránsito ¿intervinieron ustedes dando apoyo a la dirección de inspección? Sí, sí se están realizando tanto en el acceso también acá en zona céntrica en algunos lugares siempre con inspección que son los que labran alguna multa en caso de que se constate algo nosotros le hacemos el apoyo para que no haya ningún inconveniente que algún vecino trate de maltratarlo o agredirlo pero bueno se han llevado con normalidad. El día viernes estábamos cerrando nuestra programación y supimos de un operativo que estaban llevando a cabo ahí en la calle San Martín en Mío Genú por la estación de servicio Alos y creo que fue toda una falsa alarma pero de todas maneras fue una prevención porque ahí es un lugar donde habitualmente dos por tres suceden hechos delictivos comisario. Sí es uno de los puntos que hacemos operativo por el tema de la salida que pueda tener alguien de la ciudad y bueno se identifica la gente también como en el acceso con ingresa pero no la verdad que estuvo tranquilo no hubo ningún inconveniente. Está bien sobre los robos que se sucedieron últimamente ¿hubo alguno que tuvo un esclarecimiento o todos están bajo investigación? Por el momento no están bajo averiguaciones y bueno en las próximas horas vamos a tener unos allanamientos que se están pidiendo pero después se van a ampliar una vez que se hagan la novedad que surgió. Está bien el viernes también nos llegó el comentario que se habrían aprendido a dos masculinos en el kiosco El Pancho otro lugar remanido por las circunstancias que se dan de delictividad ¿usted tuvo conocimiento? ¿intervinieron? Sí pero no no hubo aprendidos Ah no hubo O sea se identifica la gente en el lugar y demás pero no aprendidos no tuvimos como así hemos parado vehículos en día pública por ahí el personal de algún auto que le llame la atención por actitud porque no es de la ciudad y lo ve que no es de acá de la zona se los para se los identifica se les pide la documentación como así se le se cursa al sistema informático todos los datos del vehículo y de las personas que van arriba para ver si tienen algún impedimento y demás y que andan haciendo en la zona pero no no hemos tenido aprendido por esa situación Comisario la última de mi parte con relación al robo del día viernes de los tres departamentos de calle Santa María de Oro ¿cómo nos puede definir esta situación donde prácticamente hasta los propios damnificados estaban sorprendidos por las circunstancias tuvieron alguna averiguación pudieron interpretar de la forma cómo fue la mecánica del ingreso? Nosotros tenemos una denuncia que se acercó una vecina a denunciar la cual mantuvieron una entrevista con ella y bueno explicó la situación no había violencia en la infección que se hizo en ningún lugar no hay violencia sobre sobre aberturas y demás en la puerta de acceso a la salida donde habían tirado elementos que una vez que sustrajeron ingresaron aparentemente en los inmuebles en la parte de planta baja allá la salida cerca de la puerta de salida ahí habían tirado un bolso y billetera que bueno fue recuperada por un vecino que después llamó a los dueños y se les entregó con la faltante del dinero obviamente no hay violencia en cuanto a aberturas y puertas y bueno en esa puerta de salida había una copia de una llave que es lo que nos llama la atención así que bueno estaba a establecer si es que hubo un escalamiento o bien ingresaron con por la puerta con llaves del local el tema es que no cuentan con cámaras de seguridad justamente en ese lugar así que el personal estaba viendo las inmediaciones a ver si podemos obtener algo pero si nos llama la atención la forma en que lo hicieron por ahí han tenido alguna llave o algo para poder ingresar claro porque todo lo que circunda el lugar es de una altura suficiente habitado o sea que no es que haya un baldío donde puedan tener acceso desde atrás claro y a su vez ingresaron en dos o tres lugares donde aparentemente no hay gente permanente hay gente hay gente mayor y están solos es como que tienen una cierta relevancia o información del lugar fueron muy precisos a los lugares que entrar está bien comisario le agradezco la gentileza de siempre de atendernos y bueno nos estaremos comunicando en tanto y en cuanto las circunstancias lo meriten muchas gracias y que tenga buen día no, no por favor que tenga buen día hasta luego muy bien el subcomisario Fioravanti dándonos el resumen de lo acontecido durante el fin de semana algunas causas que ya venían desde el viernes por ejemplo los robos estos a que hacíamos ilusión recién en los de tres departamentos de ahí de calle Santa María de Oro Claudia tenemos algo más desde el móvil de ahí o ya cerramos el contacto no, confirmarte que lo último que decía acá el comisario Fioravanti sobre los departamentos Urbano 2 que robaron en los tres departamentos de que los mismos propietarios iban a iniciar en ese mismo día te acordás Jorge una reunión donde también ellos mismos sospechaban sobre el tema de que alguien tuviera una copia de la llave para ingresar porque les parecía muy raro todo como se dio y también que tiene cierto conocimiento es lo que nos confirmaba también Fioravanti que nosotros estuvimos preguntando justo este fin de semana con respecto para agregarte José hace poco hubo un robo en los tres 4 de febrero de ruta 41 sí hace una semana más o menos 10 días como mucho donde también ingresaron en el día de ayer también personas quisieron violentar una puerta en ese comercio imagínate que no es la primera vez que quieren ingresar y ya han robado elementos de ahí tanto como alimentos y demás 4 de febrero y ruta 41 sí sí lo conocido como lo de Cate así es también hay me confirma acá Fioravanti que sí que hay una una denuncia y bueno y también lo que sería intento de robo en lo que es en Mitre sí por Mitre al 1100 también una persona quiso intentar entrar a una a una vivienda y el mismo propietario lo lo ve justo así que se da la fuga pero también policía estuvo en el lugar bueno completito el panorama Claudia entonces muy bien te liberamos desde ahí y estamos en cualquier momento contacto nuevamente desde otro lugar perfecto Jorge hasta luego muy bien cerramos el móvil con Claudia entonces de la comisaría con toda la actividad de la repartición durante el fin de semana desde cualquier lugar si es noticia está en tu radio